El Superclásico de Montevoy también tuvo en juego la Copa 25 años de la empresa Agrobuay, sponsor oficial de los dos clubes de nuestra localidad, el árbitro Emanuel Gómez, la primera vez que tuvo la responsabilidad de dirigir la fiesta máxima del deporte en nuestra localidad. El público le aportó muchísimo colorido y esperaban por los jugadores, los colaboradores del árbitro controlando que nada quedara librado al azar, principalmente en la zona de los arcos. El primero que saltó al terreno de juego fue el visitante que previamente tuvo esta arenga por parte del capitán. La motivación que transmitía Ezequiel Bustos a sus compañeros y este recibimiento para el conjunto de San Martín, que contó con el regreso de Marcelo León y Mariano Fagiani y Maximiliano Zagretti a la titularidad. Reemplazaron a Rodrigo Guevara, Ignacio Gregori y Gastón Pedraza. León y Fagiani cumplieron con la sanción, Zagretti se recuperó de una lesión. El cuerpo técnico Martín Piccinini, Mauro Murúa, Miguel Solá y el doctor Víctor Chías. Es totalmente de celeste y blanco, quedó Héctor Serra con el ingreso de San Martín. El conjunto visitante que venía de dos derrotas consecutivas ante San Carlos y Complejo y que había conseguido dos triunfos en las dos primeras fechas del campeonato. Seis goles a favor y cinco en contra. Matienzo también se venía a la cancha. La voz cantante del arquero goleador Nahuel Colombo. Recordemos que Matienzo venía de perder en el tiempo recuperado ante Progreso en la localidad de Nuetinger, donde el propio empate lo había alcanzado el arquero oriundo de San Marcos. Recuperó para este partido a Juan Pablo Compagnussi y Joaquín Crivellini, quienes cumplieron con la suspensión. No estuvieron entre los titulares Maximiliano Ortega, quien ocupó un lugar en el banco de suplentes. Tampoco Jorge Macena, lesionado. El ingreso del cuerpo técnico, Aníbal Mugione, Daniel Cuello, Walter Ominetti, Horacio Solzona. También gran recibimiento para Matienzo cuando el tricolor pisó el terreno de juego. El Héctor Serra quedó totalmente cubierto por los humos de colores que identifican a la institución local. Esta imagen muestra lo difícil que era la visibilidad. Mansilla, Guillermo Bustos, Juan Manuel Morales, Lubrina, Leoni, Zagretti. Uno a uno. Los protagonistas esperaban con ansiedad el clásico Augusto Catinari, el número 8 de San Martín. El árbitro, Emanuel Gómez, llamó a los capitanes y solamente sortió el saque. Priorizó la seguridad, por eso determinó que cada arquero terminara el partido con su público a las espaldas o la menor cantidad de gente posible. Así las explicaciones de Gómez. Gómez eligió Ezequiel Bustos, ganó Ricardo Casalanguida, por eso movió el clásico Matienzo. Después de la clásica foto, los hinchas que tomaban la mejor ubicación para disfrutar del superclásico. El equipo dirigido técnicamente por Aníbal Mugione. San Martín, con el uno, Gustavo García, dos, Marcelo Leóni, tres, Mariano Fagiani, cuatro, Fabián Palavecino, cinco, Lucas Fagiani, seis, Santiago Lubrina, siete, Maximiliano Zagretti, ocho, Augusto Catinari, nueve, Gonzalo Salas, diez, Ezequiel Bustos, once, Roberto Vicio. En el banco de suplentes, Eber Ramírez, Raúl Narvallo, Rodrigo Guevara, Jonathan Pedraza y Gastón Pedraza. El equipo que dirigen Miguel Solá y Mauro Murúa. Lo dicho, el árbitro del partido, Emanuel Gómez, fueron sus colaboradores Franco Calderón y David Juncal. Ahora sí, la orden del juez del partido, el comienzo de una nueva edición del superclásico, con varias situaciones de gol frente a los arcos. Matienzo trató de tener la iniciativa en el comienzo del partido. Tiro libre de Andrés Ariaudo, cabezazo de Joaquín Amigone, García, carga de Diani. El remate de Morales por arriba del travesaño. El árbitro convalidó la acción. Señaló que el arquero no pudo controlar la pelota. Con esta imagen se ve claramente cómo Diani lo cargó. Al arquero de Justiñano Pose que defiende el arco de San Martín. Allí el reclamo de Leoni y sus compañeros. Señalábamos, tres minutos de partido, la primera situación de riesgo. Respondió San Martín, tiro de esquina de Ezequiel Bustos. Despejó con los puños Nahuel Colombo. Atento allí, en su territorio, en el área chica. Después complementó Palacio. Mugione que vivió un partido aparte desde el comienzo mismo, dando permanentemente indicaciones. El banco de San Martín mostraba tranquilidad. En los primeros minutos. Gana Lubrina de cabeza Ezequiel Bustos. Muy buena acción de Roberto Vicio. Diani no lo toca porque ya estaba amonestado. Y el remate del conductor de San Martín, que se va cerca del ángulo izquierdo de la valla, defendida por Nahuel Colombo. Aquí vemos, con otra de las cámaras ubicadas en el arco opuesto, se observa el remate de Vicio. Mansilla por izquierda, escapa la marca de Sagreti, el centro. Corta Fagiani. Llega Andrés Ariaudo. Termina cayendo y recuperó el defensor de San Martín. Mansilla por derecha. Escapa la marca de Fagiani, el centro. Y no pudo conectar Ricardo Casalanguida. Se lamentaban los hinchas detrás del arco, tomándose la cabeza. La jugada nació en esa habilitación de Crivellini. Para Mansilla. Superó a Fagiani, el centro. Y Casalanguida, entre tres defensores de San Martín, no pudo conectar. Pelotazo largo de Gustavo García. Picó el balón y después cae Bustos, acusando un golpe de Juan Pablo con Pagnuzzi. El árbitro hizo continuar el juego. Luego, hubo una cobertura con el brazo izquierdo del propio Compagnuzzi para que Colombo controle el balón. Andrés Ariaudo, el centro, cabecea, exigido Casalanguida. Y contra su poste derecho controló el arquero García. Fue bien marcado durante los 90 minutos el 9 de Matienzo. Aquí gana a espaldas de Palavecino. Y termina controlando García. Como daba la barrera, Nahuel Colombo. Tiro libre para Ezequiel Bustos. Y el remate que termina por arriba del travesaño. Las hinchadas que permanentemente alentaron durante todo el desarrollo del partido. Bustos nuevamente con el balón. Escapa a la marca de Crivellini. Después se le comete falta con el brazo arriba. Compagnuzzi. El árbitro Gómez muy cerca de la jugada. Como durante todo el compromiso. Marca falta y otro tiro libre de riesgo para el conjunto visitante. Vemos la acción con esta cámara. Aquí se observa como lo toma arriba Compagnuzzi. Bustos apenas sintió el contacto. Cayó. Falta que sancionó el juez. Otra vez acomodaba la barrera Nahuel Colombo. El que recibía las indicaciones era Guillermo Bustos. Y su hermano Ezequiel ejecutó otro tiro libre que termina por arriba del horizontal. No estaba afino en las pelotas detenidas. El número 10 y capitán de San Martín. Este es Morales. Cae. Acusa un golpe de Augusto Catinari. Reclaman tarjeta desde el banco de suplentes de Matinzo. El juez sancionó infracción. Y de esa falta Guillermo Bustos hizo rápido el tiro libre. Recibió a Andrés Ariaudo. Envió al área. Y Maximiliano Zagretti, en su intento por despejar el balón, venció a su propio arquero, a su compañero Gustavo García. 44 minutos del primer tiempo. Cuando parecía que la parte inicial terminaba sin goles, llegó la apertura del marcador. El árbitro en planilla adjudicó la conquista. Al número 7 de Matinzo, Andrés Ariaudo. Conversión que desató toda la locura de la parcialidad de Matinzo. Vemos nuevamente la jugada. Andrés Ariaudo, el centro. Allí Zagretti quiso despejar. Y terminó introduciendo la pelota en su propio arco. Un gol en un momento clave del partido. Más que nada desde lo anímico, antes de irse al descanso. 1 a 0 ganaba Matinzo. Y el árbitro Emanuel Gómez, cuando se reanudó el juego, marcó la finalización de la primera etapa. Tras el descanso, Matinzo tuvo el primer cuarto de hora del complemento a su favor, donde pudo haber aumentado en el resultado. A los dos minutos, este remate de Marcelo Mancilla, que controló abajo el arquero García. Bustos para Mancilla. En el primer palo, se quedó con la pelota el arquero de San Martín. Poniendo a punto el cronómetro, uno de los técnicos albicelestes, el profesor Miguel Solá. Aquí es una muestra de cómo se disputaba el encuentro. Falta de Casalanguida Fagiani. El árbitro no sanciona después. Mancilla se interpone para que Matinzo recupere la pelota. Tiro de esquina. Cabezazo de Casalanguida. La pelota dio en la espalda de Lucas Fagiani. Vemos nuevamente la acción. El comienzo del segundo tiempo era favorable para el tricolor. Recupera Joaquín Cribelini. Entre varios rivales, Palacios, Morales, lo toma y lo suelta Zagretti. Aplica la ley de ventaja. El árbitro Bustos, Mancilla y el remate que tapa García enviando al tiro de esquina. Después el juez terminó amonestando al volante de San Martín por esa falta en la mitad de la cancha. Muy buena asistencia de Bustos para Mancilla. Rápido el arquero para reducir el ángulo de disparo del volante de Matinzo. Alcanzó a desviar al tiro de esquina. Este Zagretti, el recientemente amonestado. Mucho esfuerzo por parte de los jugadores. Compagnussi era asistido y respondía San Martín. El centro de vicio sacó Compagnussi. No podía Zagretti. Escapa Guillermo Bustos a Lubrina. El pase para Casalanguida. Largo y después la pelota que terminó por línea de fondo contra de Matinzo. Faltó la puntada final para que este ataque pudiese terminar en gol. Allí Mugione alentando permanentemente, queriendo jugar también el partido, metiéndose a la cancha. Se preparaban los posibles suplentes de San Martín, los posibles reemplazantes. Y el albiceleste, de a poco, disponía de sus oportunidades. Gonzalo Salas, Marcelo Leóni. No puede Compagnussi abajo. A la izquierda, Paravicio. El centro, buscándolo a Salas, termina controlando en el área chica Nahuel Colombo. Colombo, llegada de San Martín, abriendo Paravicio, que fue una opción importante a lo largo del compromiso. No pudo Salas y se quedó con la pelota Colombo. Otra vez San Martín, Luca Faggiani, Marcelo Leóni, buscaba jugar con un compañero. La pelota dio en Morales y terminó rematando Leóni desde afuera del área, buscando una opción. Y Colombo, con seguridad, se quedó con el balón. Saca a García. Lejos, a campo rival. Gana Bustos. Salas elimina a Compagnussi. Parecía que estaba el empate de San Martín. Se demoró en la ejecución y desde atrás, con potencia y velocidad, cerró Joaquín Crivellini. Una oportunidad muy clara para San Martín. Ya sobre 18 minutos del segundo tiempo. El lamento de Salas, que se demoró una fracción de segundo en rematar y fue absorbido por el número 6 de Matinzo. Pero San Martín llegó al empate en esta jugada. Catinari para Ezequiel Bustos. Engancha, levanta la vista. Pelota al área. No pudo despejar Diani. Apareció Lucas Fagiani. El volante que se adelantó unos metros. El técnico le pidió que tuviese llegada al área rival. Convirtió su tercer gol en su carrera deportiva en primera división. El segundo en un clásico y el segundo en el estadio Héctor Serra. Ante la salida de Colombo tocó por debajo del cuerpo del golero de Matinzo y a los 21 el partido estaba empatado. Uno a uno. Ahora festejaba la gente de San Martín. no pudo cerrar Diani. No perdonó Fagiani. Había que barajar y dar de nuevo teniendo en cuenta que el partido ahora estaba empatado. Restaba saber cómo iban a responder ambos equipos desde el punto de vista anímico tras esta conversión. Las indicaciones de Solá sobre el defensor Lubrina tras el empate y allí vemos al juvenil de 22 años Lucas Fagiani autor de la igualdad. Aquí hubo mano de Vicio el árbitro hizo continuar el centro y el que controla abajo fue el arquero Colombo. La pelota le llegó a Vicio tras el lateral de Mariano Fagiani. Vicio corta Diani Amigone pelotazo largo la cubre Leone llega Casalanguida y García con suspenso se queda con esa pelota. Se venía Rodrigo Guevara a la cancha y observen dónde estaba Mugione jugaba un partido aparte Guevara reemplazó a Sagreti que estaba amonestado volante por volante en el conjunto visitante y Sagreti salió con toda la bronca por la jugada desafortunada que tuvo en el primer tiempo. Tiro libre de Ezequiel Bustos controla sin inconvenientes Colombo que rápidamente saca para Amigone ahora tirado a la izquierda para ilvanar un contragolpe en favor del local Mancilla lo supera Guevara también a Katinari juega con Morales Casalanguida que no puede y entre el arquero García y Ezequiel Bustos evitan el remate de Guillermo Bustos enviando al tiro de esquina Matienzo seguía buscando el arco rival le faltaba la precisión final pasaron algunos minutos y seguía molesto Maximiliano Sagreti ahora Bayer que estaba en cancha había reemplazado Andrés Ariaudo Morales juega para Casalanguida no pudo controlar y la pelota termina en control del arquero García vemos nuevamente la acción Palacios es buena la jugada de Morales se le va larga Casalanguida no pudo hacer pie cerró Luca Fagiani y después controló el arquero tramo final del partido gana Salas Ezequiel Bustos lo busca al nueve sale Colombo y el arquero gana la posición termina controlando el balón ante un número nueve de San Martín que tuvo mucho despliegue un gran desgaste le faltó solo el gol y aquí llegó con el resto que le quedaba la gente de Matinzo también celebraba este partido al igual que la de San Martín un partido limpio los jugadores fueron leales a excepción de algunos inconvenientes que llegaron cuando el árbitro Emanuel Gómez marcó el final a los 48 del segundo tiempo vemos en esta acción como Catinari observa la discusión de Mansilla y Palavecino intervienen la mayoría quieren separar pero vemos un golpe de Narvallo y después el arquero suplente Ramírez que quiere aplicar un puntapié se lo llevan a Mansilla también a Ezequiel Bustos y observamos algunas discusiones de Narvallo y Maximiliano Ortega rápidamente la situación fue controlada un interesante partido principalmente por lo visto en el segundo tiempo hacía varios clásicos que no teníamos tantas situaciones de gol más allá del empate los jugadores tuvieron un alto rendimiento y todos pensaron en el espectáculo deportivo fue uno a uno el clásico los goles convertidos por Maximiliano Sagretti en contra a los 44 del primer tiempo el empate de San Martín llegó por intermedio de Lucas Fagiani a los 21 de la parte complementaria unedo de la parte u de la parte de la parte